¡Suscríbete al canal! Al final no foldearon y me llevo un pozo mucho más grande todavía, jeteando, pero bueno, ya está. Ahora hay que tranquilizarse y jugar un poco más tranquilo. Creo que por ahora vamos por buen camino. Me acuerdo cuando te vi que estabas con muchas fichas y te dije, ¿cómo te hiciste? Me dijiste, me pagaron. Así que bueno, salió como querías, dentro de todo. Exactamente, sí, fue una muy linda mano y la verdad que llegué casi a los 180 ayer y ahora estoy en 300. Así que vamos a ver, seguimos, no sé si ligando, pero bueno, jugando tranquilos ahora, ahora un poco más tranquilos. Falta poco para la burbuja, ¿cómo empezás a jugarla? ¿Empezás a intentar explotarla o vamos tranquilos en ese momento? Exacto. Depende de los jugadores. Creo que ahora en este momento está Ode, hay un par de jugadores, hay un par de jugadores muy buenos y van a saber que hay que explotar eso y vamos a ver cómo se presenta para todos. ¿Qué aspectos activos tenemos para el día de hoy con los niveles que siguen? La idea es llegar a la mesa final y con una buena cantidad de fichas. Ahora vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo se va dando con los cortos que quedan, que no son tan cortos porque lastiman todo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, mucha suerte Palito y esperamos que sigas en este día. Dale, muchas gracias, nos vemos, saludos a todos. Palito y esperamos. Palito y esperamos.